Las Yamacao, esta preciosa playa, considerada como una de las mejores playas de Punta Cana para la práctica del surf, por sus grandes olas, un reclamo para los amantes de este deporte. Junto a las amplias extensiones de su recorrido en Boogies, donde disfrutarás de una espléndida y panorámica vista. En esta playa de uso público, sin embargo, no encontrarás alojamientos hoteleros ni servicios exclusivos, pero sí los típicos chiriguitos y algunos modestos restaurantes para cubrir exigencias. Pero si te apetece un paseo a caballo, te encontrarás en el sitio perfecto para disfrutar de un reto inolvidable.